La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela contra la reforma a la salud instaurada por la comunidad indígena yutpa por omitir la consulta previa a las comunidades étnicas. La Procuraduría General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, insistió en la revisión del proceso de tutela iniciado por la comunidad indígena yutpa contra el Congreso de la República y el Gobierno Nacional con ocasión del trámite legislativo de la reforma a la salud sin adelantar previamente el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas. En solicitud enviada a la Sala de Selección de Tutelas Nº 1, la jefe del Ministerio Público advirtió que se trata de un caso de relevancia constitucional, pues se encuentran involucrados sujetos de especial protección y se alega la afectación de derechos fundamentales. Igualmente, señaló que concurren los criterios objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento jurídico. El órgano de control recordó que según la jurisprudencia constitucional, en materia de medidas legislativas, la consulta previa se debe realizar con anterioridad a la erradicación del proyecto de ley, con el fin de garantizar la efectiva participación de las comunidades étnicas, lo cual no sucedió con la reforma a la salud, que no fue socializada antes de su erradicación con los grupos indígenas. Agregó que la consulta previa de la reforma a la salud era un requisito necesario, dado que la iniciativa afecta a las comunidades. Ello porque la reforma impulsada por el Gobierno Nacional modifica el modelo especial de atención en salud que asegura el acceso a los servicios médicos de los pueblos indígenas y las funciones de los operadores especiales creados para responder a las necesidades de los grupos étnicos del país. Por lo anterior, Cabello Blanco solicitó revisar el caso ante el desconocimiento del precedente constitucional y la urgencia de proteger los derechos fundamentales de los grupos étnicos, entre ellos la comunidad indígena Yuppa. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.